Y que tal clasheros estamos con un nuevo video y pues que estoy entrando a Clash Royale y si pues tu jugaste a esto que esta diciendo, bueno mejor dicho el anuncio dice así Gracias por jugar a Fantasy Royale y ahora enhorabuena pues por tu victoria se han añadido 100 gemas a tu cuenta Así que uy, si lo mas probable pues tu jugaste a esto que no estoy muy al tanto, pero si tu jugaste a esto pues te van a dar lo que son 100 gemas Probablemente sea mas, al menos no lo se, pero si te invito a que puedas iniciar sesión porque probablemente pues te van a dar gemas Así que pues bueno, vamos a recogerlas Y bueno dice gracias por jugar, bueno ya se añadieron, muy bien Ahí están, ah bueno nos dieron, nos dieron también lo que es un emote, vamos a ver Vamos a ver el emote Bueno aquí está el emote, está bastante bien Ahí está, vamos a usarlo Si esto creo que era por lo de las, como se llama Bueno quiero ver, lo voy a poner, lo voy a poner Vamos a quitar este, vamos a quitar este Ah pues si, este creo que, como se llama, esto era por, si no me equivoco por lo del torneo Que se estaba realizando de la CR, de la Clash Royale Creo que de eso se trata, así que bueno pues es la verdad que los invito a que puedan iniciar sesión Para que puedan pues obtener lo que son sus gemas y pues por supuesto lo que es este emote Pues que en verdad está bastante bueno, así que esto sería todo por el momento Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 Gracias.